bienvenidos al canal del conspira loco en el aeropuerto internacional arturo michelena ubicado en valencia estado carabobo república bolivariana de venezuela fueron incautadas una serie de armas de guerra que venían camufladas entre encomiendas el hecho ocurrió el pasado domingo 3 de febrero de 2019 bajo la supervisión del servicio nacional integrado de administración aduanera y tributaria entre las armas incautadas figuran 15 fusiles modelo r15 un fusil microgracos 762 con mira telescópica dos fusiles ak-103 y los accesorios cuatro portafusiles dos miras telescópicas 90 antenas de radio y seis teléfonos celulares cabe destacar que venezuela y los estados unidos de norteamérica mantienen tensas relaciones diplomáticas toda vez que el gobierno norteamericano desconociera como presidente de la república a nicolás maduro moros y diera su apoyo al presidente de la asamblea nacional juan guaidó te cabe alguna duda conspirá loco que no satisfechos con la destrucción y muerte provocada en medio oriente ahora los johnny's vienen por nosotros por latinoamérica date cuenta hermano estamos bajo ataque gracias por ver este vídeo